El Gobierno Regional de Lima, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, ha iniciado acciones orientadas a la elaboración de un recetario innovador a nivel de cada provincia, con apoyo del embajador de la marca Perú, Flavio Solórzano. El objetivo es contribuir a disminuir los casos de anemia y desnutrición en el ámbito jurisdiccional. Para ello, los profesionales del área de programas sociales de la entidad regional priorizará las intervenciones en las zonas focalizadas, a fin de implementar un trabajo articulado con las mujeres de los comedores populares, vasos de leche u otras organizaciones de base. Es algo que se necesita en muchas partes del país y me parece una acción muy positiva de parte del Gobierno Regional que tome la iniciativa directa de combatir la anemia. En ese sentido, el chef instructor, Flavio Solórzano, será el encargado de generar las propuestas innovadoras con el uso de los productos locales, permitiendo a la población vulnerable consumir potajes típicos y proteicos. Con el objetivo de que la gente pueda bien alimentarse con productos locales, también de alguna manera evita el ingreso de productos foráneos y la producción local se eleva. Entonces, con esto también la producción, el campo, también genera más ingresos para ellos. De esta manera, la actual gestión regional intenta generar un cambio y promover el ámbito de las buenas prácticas saludables y manejo adecuado de los alimentos. Se debe recordar que los insumos están a la mano y podrán luchar contra ambas enfermedades. Esta vez estamos seguros que enseñándole a cocinar a la gente con los productos locales que el Perú lo tiene en abundancia, se van a solucionar muchos problemas. No solamente el problema de la anemia, sino como dije, el problema del seguro de la producción agrícola local y también el problema de identidad. Se enseñarán a preparar platos ricos en hierro, a base de pescado, sangrecita, hígado de pollo, menestra y verduras que son excelentes aliados en la lucha contra la anemia y desnutrición, toda vez que contribuyen a elevar la hemoglobina en el cuerpo. ¡Gracias!